No, no, habitualmente no, pero hubo un día, hubo un día que sí que ya, que ya, que ya me cabreé, o sea, la última vez, la última vez ya no la desperté de buena gana No, me, me, me pinchó con los dedos en el cuerpo Ya fue en plan de Aroya, eh, Aroya, ya está O sea, literalmente se enfadó porque no me despertaba y me hizo con los dedos así en el cuerpo y eso molesta mucho, en plan que te despierten pinchándote con los dedos Claro, claro, pero es que lo que, es que ya no, sabes, ya no había buenas maneras ahí, o sea, ya era en plan de, oye, ya, en plan ya Te clavó las garras, eh Te clavó las garras, cuidado Duras declaraciones Me clavó, me clavó Ay, coño ¿Hoy?